hola y buenas tardes me estoy levantando ahorita y ya es tarde y me hizo, hizo y el gato ya no hay abajo porque el gatín sigue haciendo el carro así que me han dejado dormir porque han estado ocupados ahorita voy a ir a tomarme mi cafecito y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a quedar aquí tomándome mi cafecito y también a editar. Les quiero dejar videos casi, si puedo casi todos los días. Para estos días que no voy a estar, bueno que no vamos a estar, entonces siempre tengo esto despeinado. Entonces sí, tal vez grabo algo más tarde, no sé todavía, pero espero que sí, algo de maquillaje y ya saben que me encantó. Así que sí, vamos a ver. Ya grabé. Y este fue lo que salió. Pedí unos lentes. Y llegaron hoy, súper rápido porque los pedí hace poquito. Y vamos a probarlos. Ya, uh, aquí estoy. Ya probé los lentes. Tomé fotos. La verdad se ven súper naturales. Yo sé que cuando se los enseñé se ven como súper claritos, pero no. Se ven súper, súper bonitos, súper naturales. Y muy bonitos. Pero ya me los quité porque sentir algo en mi ojo como que me estaba dando nervios. Antes usaba muchos, muchos lentes de contacto y ya como que estaba acostumbrada, pero ahorita como que, uh, no. Y si ven, todavía no me he quitado esto. Y aquí está y se ve súper, súper, súper bello todavía. Voy a ir a limpiar porque ni les cuento lo que estos niños nos hicieron. Votaron arroz por toda, toda la cocina. Está lleno de arroz toda la cocina, así que tengo que ir a limpiar. Y sí. Y Nathan está limpiando su área de juegos. Nathan está ahí abajo en el baño. Y sí. A limpiar. Ya limpié. Creo que ya se ve un poco mejor. Solo tengo muchísima basura que botar. Hice mini donuts. ¡Mi donut! ¡Ya es donuts! ¡Ya es mi donut! ¡Ya es mi donut! ¡Por allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fel transmgrass!